¡Muy buenas tardes a todos! Y bienvenidos a Cafadate. Hoy estamos empezando nuestro recorrido de bodegas. Primero, Piateli, una bodega que fue muy recomendada por amigos, conocidos. Así que aquí estamos. Aquí estamos en Salta da Linda. Ya dejamos Tucumán atrás y empezamos el recorrido por Salta, Jujuy, y hoy sí, nos vamos a hacer una degustación de vinos aquí. Ya estamos registrados para una degustación de gran reserva y nos vamos a comer unas empanadas, nos vamos a clavar unas empanadas salteñas ahora que van a ser épocas, ¿no es cierto? Ese es el plan. Ese es el plan. Sacudirle a las empanadas salteñas. Ustedes, familia, vengan a recorrer con nosotros. Los que ya conocen, bueno, lo vuelven a ver otra vez y los que no conocen, se ven un lindo video de este lugar y el día que se animan, por supuesto, vienen y se dan una vueltita. Así que vamos, vámonos. Vámonos. Miren el color rubí que tiene ese vino. Gracias. Salud. Salud. Este es el primer vino. Piatelli. Piatelli. Las bodegas Piatelli. Está bien. Está muy rico, muy sabroso este vino. Y tiene un lindo aroma. Es una mezcla de Malbec y Tana, 50-50, 50-50, como decimos allá en Canadá. Es de reserva. Sí, es un reserva del 2018. Vino de altura, linda etiqueta. No hemos tomado muchos Tana, creo que ha sido una vez nomás que hemos probado ese tipo de uva, y esta es la segunda, me parece. Pero se deja tomar muy bien este vinito. Ya, bien rico. Y hemos pedido unas empanadas para acompañar el vino, un trío de empanadas con distintos rellenos, empanadas salteñas. Empanadas salteñas. Así que eso ya está por llegar en unos momentos. Estamos justo al pie de la montaña, y de acá tenemos una vista del valle, que es un espectáculo. Allá están las montañas con ese color ocre, ese rojo hierro, digamos, ¿no? Y todos los viñedos que se ven así, un día diáfano, una cosa, pero que parece que no se moviesen ni siquiera las agujas del reloj. ¿Vieron? Todo como que un sosiego, una cosa, no sé, muy especial, ¿eh? Lo que se siente acá. Me gusta mucho, pero también lo que se ve es la labor titánica que ha hecho esta gente para preparar el terreno donde plantar las vides. Porque veo montañas de piedra, esto es todo, el suelo acá es todo rocoso, y piedra bocha, ¿vieron? Esas piedras redondas, lisas, pero de un tamaño que algunas tienen el tamaño de un auto. Y han sacado todo donde están los viñedos, no hay nada de piedra en la superficie, y se ven las montañas brutas que han hecho por todos lados. Pedregal es increíble. O sea que haber conseguido que esto llegue al punto en el que está hoy en día, esto es un trabajo titánico realmente. Hay que felicitarlo porque asombra, muy lindo. Salud. Así que salud, nuevamente. Al buen vino. Sí. Los fríos y un dúo, ¿sí? Gracias. Nada. Llegaron las empanadas. Están calientes, están súper calientes. Sí. Uh, recién salidas del horno, ¿eh? Sí, no se las pueden ni tocar. A ver. Debe esperar un ratito. Yo voy a agarrar una de estas redonditas. Mmm. Uh. ¿Está bien? No. ¿Qué? La mía es de queso. Uh. Están bien rellenas, bien gorditas. Uh-huh. La tuya que es carne molida? Ya. ¿Dulce? No. ¿No? No. Es carne picada con cuchillo. Ah. Con cuchillo, típica de la sal, acá. Uh-huh. Y esta salsita está medio picantita también. ¿Como un ají? Una especie, no muy picante, pero bien. No muy picante. Pica rico. Que rico. Salud. Un tercer saludo del día. Ahora estamos comiendo las empanadas de Oso Buko. Uh-huh. Deliciosas. Wow. También buenas. La carne como que se derrite en la boca, ¿no? Es tan blandita, tan jugosa. Uh-huh. Bien jugosa. Wow. Super juicy. Wow. Muy jugosa. Mmm. 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 Bueno, hemos estado paseando. Por los viñedos, esta última hora, esperando que comience el próximo tour, la próxima degustación. Y sí, ahora vamos a entrar a pagar. Es 380 pesos por persona para probar los vinos Gran Reserva y 300 para probar los Reserva. Así que sí, vamos entrando. ¡Muy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo le siento aroma como a pera, piña, manzana, al torrontés. ¿Y el otro? ¿Qué era? Ya me olvidé. Chardonnay. Chardonnay. También para acompañar nuestras picadas, así argentinas, tapas y también en este caso, pastas. Va muy bien. Ok. Entonces vamos a probar el rosé. Es un Malbec. A mi sorpresa, también hay Malbec rosado, que dice que lo dejan macerar solo por tres horas. Ok. Lo vamos a ver. Muy seco para mí también esto. Te seca mucho la boca, ¿no? Y aparte se lo nota como muy joven. Ya, pero mira, se lo tomó todo. ¿Y qué querés? Que lo vaya a escupir. Escupir un vino de estos, tirarlo en el, ¿cómo se llama? No sé. La palangana, ¿vieron? Es acrilegio. ¿Cómo vamos a echar un vino así al? No, yo me los tomo. Pero el final es que no sería mi tipo de vino, la verdad. Van a encontrar, por ejemplo, en el de Cafayate, más aromas, así que nos van a traer, digamos, un recuerdo de frutas, ¿sí? No vaya a la ojetería, ya sabe, tome Malbec. Toma Malbec. Toma Malbec. Cuando quieras verduras, tome cabernetaria. Dos tintos, dos Malbecs. Uno vino de altura, de Cafayate, el otro de Mendoza. Mendoza. Yo el de altura, miren lo que queda. Un buen vino, un vinazo realmente, ¿eh? Se lo siente que es bien suave. No tiene esa quemazón al final cuando uno pasa por la garganta el vino que deja esa sensación alcohólica, ¿no? Este es bien suave y a su vez tiene un sabor bastante pronunciado a la barrica de roble. Se lo siente en este, sí. Y este es el que tomamos a la hora del almuerzo con las empaladas, ¿no? No sé si fue ese. Este. O no. O fue el de Mendoza. No, pedimos Cafayate. Cafayate, pero fue este, Gran Reserva, no fue otro. No, porque pedimos, pedimos Malbec Tanat. Malbec Tanat, no era neto. Disculpas, no fue este, no fue este. Ahora voy a probar el mendocino. Es un Malbec también. Suave. No, no se lo siente nada alcohólico en la, en la boca. Bien suave, ¿no? Sí. 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 Pero no tan amaderado como este. Este bien se le siente el, el añejamiento en barrica de roble, se, se lo siente en el vino. Este también tiene un dejo, pero no, no tan marcado como este. Sí, rico vino también. Sí. Pero si tuviese que elegir entre ambos, me quedo con este, ¿no? Yo también, Cafayate. El Cafayate, sí, ahora. Me quedo con el Cafayate. Son dos bodegas que están en tanto en Mendoza como aquí en Cafayate, pero. El Malbec que está en la altura, Gran Reserva, y es del dos mil diecisiete. Los dos. Los dos. O sea que no son vinos tampoco que han estado una vida entera dentro de barrica, ¿no? Pero sí, muy buenos vinos, la verdad. Vamos a terminarlo porque yo no lo largo ahí adentro, lo menos pronto. Finalmente, ¿eh? El último. ¿Qué último? Estamos así ya. Sí, cuál es cuál, este. No, pero esta es el Trinita. Gran Reserva. Este es el que almorzamos. ¿Y este? El Trinita. Ok. Este ya lo conocemos, entonces. ¿Qué vamos a hacer al Araco con este? Este sí, el que tomamos al mediodía. Probemos Trinita. Trinita, este es el que hacen en Mendoza. Mendoza. Mendozino. Sí. Y es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. Sí. Ok, es un trío. Los tres amigos. Los tres amigos. Muy suave, muy bueno. Sí. Y tiene un... Tiene un saborcito como a... ¿A fruta? A chocolate. No, hay un saborcito especial ahí que no lo... No lo puedo poner en palabras, pero muy bueno. Muy buen vino, sí. Bueno, esos ya son los últimos vinos del día. Y ya es suficiente, no podemos más. Los últimos días. Sí. Muy buen día. Basta por hoy. Mañana vamos a ver otra. Y seguimos con el tour de los vinos, ¿no es cierto? Ya. Salud. Salud, amigos. Y chao. Chao. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Con más. ¡Suscríbete al canal! Chau.